buenas a todos chicos bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy se viene un nuevo capítulo de villatubers si quieres fuera de las cámaras vale fuera de las cámaras metame un tilap poison vale porque me gustaría coger levearlo y sería lo que es evolucionarlo a curse vale chicos si quería probar el curso y tal así que nada os voy a dejar a continuación vale un breve vídeo en el que vais a ver cómo cómo la lío para tamear el pecho y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora vamos a ver, a ver el bichito este que tal está hoy. Y después lo tenemos aquí. Hola. Es bonito, los tiros al final le estoy cogiendo ciertamente ahí ciertos cariños. Vamos a ponerle la montura. ¿Qué está? ¿Qué está? Señores. Que hay por ahí perdida de bichos que son tremendos, ¿vale? Así que los elementales son como los bichos más normales del Eternal que hay, ¿vale? No, no os vayáis a flipar. Son más tochos creo que los Eternals. ¿Os acordáis que el capitán anterior probé un Espino Eterno? Que no era ni Alpha ni nada. Pues los elementales creo que los elementales creo que son más tochos. Vamos a probarlo, a ver. Ya hemos visto que quita una caca pinchar un pal. Vamos a subirle niveles. Tiene un millón de vida. Vamos a meterle 5 millones, señores. Vale, 5 millones tiene. Le voy a dar potis de vida. Vale. Ahora le doy otra. Y le vamos a dar velocidad. Vamos a dar melee. Voy a meterle unos... Ahí, que sea rapidito. Porque como no es un bicho muy fuerte, le van a pegar unos bastantes guantás. A ver, me voy a meter todas estas para el cuerpo. ¿Esta es la del curso? No, me tomo esta sin querer, digamos. No sé si sería buena que me la traiga, ¿sabes? A ver, me voy a tomar todo esto. Supuestamente me va a subir una panza de nivel y tal. Supuestamente. Esto sí, sí, ya me acabo de subir ahora mismo. Bueno, eso de una panza de nivel. ¿Me sube algo? A ver, ¿cuántos pegamos ahora? ¿Qué le he metido una panza aquí de ataque? Y le metemos torpor a manta. A ver, también hay que tener en cuenta que son bichos de tamaño. Es un poison, ¿vale? Y los poison están hechos para tamaño, entonces tampoco tienen mucho daño. Es como el mono mío de que... ¿Visteis al capítulo anterior? Que tenía muy poco ataque, pero es que es un bicho para meter torpor, ¿vale? No para hacer daño. Para tener eso en cuenta. Es un bicho para que te tame esto de un golpe, no para... Que lo mates de un golpe. ¿Vale? Esto es un Rampage. Tiene una panza. Vale, me mata. Creo que se me ha unido, chaval. El Rampage, no sé si... ¿Podremos terminar el Rampage? Realmente yo estoy probando el bicho este porque... No es que busque un bicho de tamaño, porque el bicho de tamaño ya tengo. Vale, entre el búho y el mono que tengo yo, ¿sabe? Son la leche. De hecho, el mono tenemos que levearlo y tal. Esto es más bien... Eh... Por... Que lo quiero evolucionar a curso. No hay otro motivo, ¿vale? Es que son los elementales, lo único que evolucionan a curso. Vale, pues mira, al final hemos matado al... Nos ha costado un poco. Se le ha medio sangrado. Pero bueno, vamos a seguir subiendo niveles, ¿vale? Si yo lo que quiero es levearlo... Para que... Para evolucionarlo. ¿Vale? Si tengo... Un... Un... Unha get este. Me voy a meter ahora una para el cuerpo. A ver... Uy, estoy yendo... Exacto, estaba yendo en Karnum. 2000. Metemos. Vamos a meterle melee. Se puede seguir leveando, de hecho... Vale, vamos a darle un aguje de estas. Bueno, y ahora a matar todo lo que podamos para poder... No me puedo meter en una zona muy chunga Porque te he visto Así que bueno Vamos a hacer lo que vayamos pudiendo ¿Vale? No Opción rotería Al rotería podríamos Tenemos potis ¡Hola! ¡Me cago en la! ¡Oh! Con los micro rato chaval Y ahora hay un rotería por ahí Me voy a cagar un poco en los micro rato hoy ¿Sabes esto? Ven para acá anda Ven para acá Espérate que me lo va a matar el rotería Macho Macho con los micro rato de mierda Que son super asquerosos Desgraciado ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo te sientes? Y me vas a tocar a mi la moral Me vas a tocar a mi la moral No sabes con qué te has metido chulo Sí, es que tengo que tirar el rotería ahí delante Ahora no sé dónde está el rotería No va a salir por tal espalda Vale, el rotería está allí ¿El rotería qué nivel es? ¡Oh! ¿El rotería qué nivel es? No, hay más de un rotería ¡Joder! Hay dos roterías ¿Por qué hay tantos roterías en mi casa? Sí, es que no los rotería No meten apenas Thor Vale, a parecer los de rayos son mejores Los podéis sufrir Por lo que he oído ¿Vale? El tila eléctrico Vale, el elemental eléctrico es mejor Que mete más Thorpor Que el poiso Igualmente Os tengo que decir chicos Son bichos que tienen mucho Thorpor Ten en cuenta que tiene 727.000 De Thorpor Vale Le metemos Thorpor Pero, ojo Es que este bicho está hecho más para dormir A bichos normales Vale No para estas cosas A ver No va a contar No va a contar levear esto Y a tío ¿Por qué soy un bicho? Que no te puedes pegar con la mitad de las cosas Bueno, que hay dragones aquí delto Madre mía Hay dragones de roca Dragones de estos de verdes Que tiran cosas por arriba También ¿Qué me han venido? ¿Dos o tres? Me han venido dos Dos o tres Venga, hasta nookies ¿Sabéis? Sois unos sinvergüenzas Que me vienen dos sinvergüenzas de rodrella Que atacarme ¿Sabéis? Yo estoy flipando señores Diciendo Pero bueno Pero esto ¿Ves? Y decimos un pareja Y decimos un pareja Y le estoy gritando Mil de mierda ¿Sabéis? Que flipo Es que flipo Es que flipo Es que flipo Es que flipo Corre 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 Que es un Madre mía Para matar eso Es que paso Es que paso de matar eso Es que paso de matar esa caja Hola A ti si te mato Si voy a un país los feos Rodríguez a esos feos Creo que no Creo que no Me cago en como que no Hostia Que me han hecho Estos líos Me han atacado ¿Me han visto que estrategia De combate Me han hecho aquí Y no me han atacado Por delante Y por el otro ¿Sabes? Me han hecho ahí Un Madre mía La encerrona ¿Sabes? Madre mía Madre mía Los Rodríguez Como evolucionan ¿Eh? Que es que Me he petado con todo No Dejadme en paz Rodríguez de cacas Que no me dejáis en paz Matéis los bichos Me hacéis bullying Esto lo puede ser Tiene hasta el moño Increíble ¿Eh? ¿Ha visto como me han atacado? No, no, sinvergüenza Es esos Dios ¿Cómo he dicho? Aquí no hay nada No sé qué tal No me ha atacado Ya la ha matado Y me han cogido Se me han venido aquí Que flipo Macho Yo creo que ya los he dejado atrás Ahora me vendrá Ahora me vendrá uno por delante Otro por detrás Haciéndome todo el lío otra vez Sinvergüenchas son ¿Eh? ¡Míralo! Pero ¿Por qué sois tan asquerosamente asquerosos? Que no me dejáis en paz ¿Pero qué le pasa a los Rodríguez conmigo? Que me dejes ¿Eh? Que me dejes Que me dejes Que me dejes Que me dejes Que me quiero ir Déjame Petardo De bicho Dios Que cosa más molesta de Rodríguez Mira que hay bichos por el mapa Para que se entretenga Pues no Tiene que venir detrás mía Porque se aburre Porque es un petardo de cuidado ¿Sabes chicos? Es que flipo En serio Flipo Con el bichito del moño Tío Es que No es capaz de seguirme todavía Porque es que flipo con el Rodríguez ¿Son más asquerosos? ¿A que sí chicas? Hizo un asqueroso Sí, Mar Hizo un asqueroso Fue bien Fue bien A ver Si te le veas Como que guay ¿Sabes? Eh, 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 eh A ver Tranquilo, tío Ah, esta va a ser la casa De uno de los nuevos Que han entrado Eh, para aquellos Que no se hayan entrado Todavía Vale, para nosotros Allá Te emocionas, eh Te emocionas, eh ¿Esto de quién es? ¡Ostras! Que es la casa De Ron del Este Chau ¡Hala, hola! Hola, hay allí alguien Tío, allí hay ¿Este? Ese que estaba ahí Son, son gente que han entrado ahora, eh Que vive aquí el Ron del Este, ¿sabes? Que pena Que pena Que pena Que no sea PvP Porque el server al final, chicos El server lo han puesto PvE ¿Por qué? Porque el mod estaba Está tan roto, tan roto Que no se puede hacer No se puede hacer PvP Al final Te viene un bicho Te sopla Y te arredeas ¿Esto qué es? ¡Hala! Que es que hay otro tío Tirao ¡Ostras! ¿Este quién es este? ¿Este es el Center of Games? ¡Hala, hala! Este lo secuestro Este Este es un suscriptor mío ¿Sabes? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Entre el Ron Que también También es un suscriptor mío Y el ¡Madre mía! A este le voy a meter En la jaula Y lo voy a meter por ahí ¡Ja, ja, ja! Le hago bullying A chicos Le hago bullying a A este muchacho Lo meto en la cárcel ¡Ja, ja! De Amistad Jeje ¡Ja, ja, ja! Nos vemos Ahí está Vale Ahora cojo la caja Pero por aquí La cajita ¿Cuál? Y Vale Se ha escrito entera Menos mal Porque Le voy a dar Estas cosas Que Viendo todo lo que hay por ahí Seguramente Se lo Le meteré un pin ¿Sabes chicos? Le meteré un pin A A la caja Se la diré por Discord Pero tira Por favor Pero que te describo ahí Estoy súper molesto O sea Que te vayas ahí arriba ¿Estamos? Ofreciendo ya Esclavos A la gente Aquí Ahí, ahí, ahí Que lo tenga de esclavo Míralo No me pone que Que esté desconectado ni nada ¿El cabrón está ahí dentro? ¡Abre! ¡Abre la puerta! Que te he visitado ¡Te lo voy achar! Tengo que te ofrezco un esclavo Y no me voy a abrir la puerta ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Hostia! ¡Que está ahí! ¡Que se ha movido! ¡Está aquí! ¡Hala! ¡Hala con el roncho! ¡Qué bueno, tío! ¡Que estás, tío! ¡Es activado! ¡Es activado! ¡Qué casualidad, tío! ¡Hola! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Qué casualidad, tío! ¡Qué casualidad! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá, ven! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, Ron! ¡Vente para acá! ¡Ven! ¡No tengas miedo, Ron! Te voy a quitar el fin ¡Pero qué haces con el cuerpo! ¡Ya le va a hacer cosas raras! ¡Mira la caja, concho! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ya le está haciendo cosas raras al cuerpo! ¡Madre mía! ¡Antes de que yo le dijera y toques para él! ¡Ya le está haciéndole cosas raras al cuerpo! ¡Si es que, si es que, si es que... ¡Madre mía, madre mía! ¡Coges, chiquillo! ¡Coges esto para ti! ¡No tengas miedo! ¡Que me tiene miedo, amante, esta muchacha! ¡Mira, si es que estás desnudo! ¡Si es que exhibicionista! ¡Eres una exhibicionista! ¡Exhibicionista! ¡Hala! ¡En calzones! ¡Mira, ya tienes ropa! ¡Porque, mira! ¡No, no! ¡Es que fíjate como me va por ahí! ¿Sabes que esto no puede ser? ¡Ron, eh! ¡Esto no puede ser! Voy a leer la nota Sí, sí, tú le, tú le Puedes hacer cosas nazis A este muchacho ¡Mira, mira qué guapo! ¡Mira qué guapo está allá! ¡Clau me dice! Eh, ese de ahí Este de aquí para ti A, al, al muchacho este De los secuestros Así te hace Con... Con motivo ¡Hala, hala! Pero, pero, pero ¿Qué le haces al pobre? Madre mía Pero, pero, pero ¿Qué le haces? Es tu Es tu amigo Lo abandonas ahí, ¿sabes? Es tu amigo Y lo Abandonas Ahí Pobrecito Hito, hito Hito, hito, hito Madre mía, Ron ¿Qué maltratas a tu amigo, eh? Mételo Ahí Es que Es que una vez Es que una vez me pasó Que embestiar Que me metí en su casa En plan de Te voy a enseñar la casa Y me encerro dentro ¿Sabes? Me dice ¡Ah, te he secuestrado, amor! Y yo Y yo ¡Hala, hala! ¡Has secuestrado, has secuestrado! Esto es la guerra ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? ¡No me engañes, eh! ¿Yo? ¿Yo? ¿Yo que te voy a engañar? ¿Si eres una buena compa? Para nada, eh Para nada Es que Es que Es que Es que Es que a Ron Pues no le gustan mucho las cámaras Que te mato Con mi superanquilo Che, dice Eso es caca Eso Es caca Ah, jajaja Ah, ya no es PvP ¿Vale? Ya es PvE Así que no me puedo hacer nada En algo así Y no le puedo comer ¿En algo así? ¿En algo así? A ver, no le hago daño a chavales ¿Vale? No podemos Comernos a la gente Que pena Oye, tú Pero míralo Es para acá Mira Mira Tú tienes eso Pero yo tengo esto Mira, mira 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 lo que tengo Mira lo que tengo Para acá Para acá Mira Mira cómo retrocede Ven para acá Ven para acá No tengas miedo No tengas miedo Ven para acá Ven para acá Chulo Ven para acá Ven para acá Como me huye Ven para acá Que pena que no sea PvP Si te ibas a enterar Te ibas a enterar Buah Te hacía un Willy Mira, te voy a secuestrar Que lo sepas Algo que te secuestro Menos mal que no me está escuchando Menos mal que no me está escuchando ¿Sabes? Ven para acá Para acá Que debe partir la cabeza Esa que tiene Ven para acá Ven para acá Es fácil Te secuestro Ven Prefieres este Prefieres este pico Este pico Este pico es más chulo Es un pico ahí Esto es normal Yo tengo Mira lo que tengo yo Esto es un pico del Pikachu Está recargado con la energía del Pikachu ¿Sabes? El Pikachu Hace ataque eléctrico Y recarga el pico Por eso Por eso brilla así en la oscuridad Y todo Si es que es la hostia Ven para acá Ven para acá Que petardo de hombre Más petardo este hombre Vamos a matarlo Madre mía 15 mil que hace daño Es que es aburrible Es aburrible Meterte con un bicho así Tocho ¿Sabes? Porque es que Como no Es que no puedes hacer nada Es que no puedes hacer nada Es que esto Me habéis dicho A ver Escuché Que si yo lo tengo puesto En el hombro Y pongo a matar Por ejemplo Con el mono El bicho Va cogiendo también experiencia Y eso fue Creo que lo que entendí Así que Me voy a ir para casa Me voy a poner este bicho En el hombro Voy a ir para casa Y Voy, voy, voy Voy a Voy a farmear Con otro bicho Es que este bicho No matan al pobre Y Increíble Es que es muy lento Y se va Le veo muy lento Esto es para que Alguien pues Te hubiera montado Y que hubiera otra persona Con otro bicho Súper roto Tal y que pudiera Me fuera matando Y fuera dándome Es que Es que no me deja Hacer el picar Chicos No puedo No puedo No me deja Y es que Se lo le vea Muy mal Pero muy mal Pero le vea Muy mal O sea Si me ha costado Ya le vea A los tochos Y mataba mucho Y se estaba muy bien Y tal Pero es que esto Mata tan mal Sabes que mata Muy mal Es que estoy por Coge Evolucionarlo Tal cual Le voy a dar Potis de este De los que tengo aquí Vale Ahora le voy a dar De estos Y Es que le da No pasa de potis Sabes Y sigue Es increíble Es increíble Fíjate que A mi me gusta Le vea A los bichos Al máximo Antes de evolucionarlo O sea Pero es que No me deja Hacer el picar Digo Le hago el picar Y mientras que Yo voy matando Bichos Con un bicho Tocho Que tengamos nosotros Le Se va leveando Pero si que no me deja A ver Eso es lo que voy a hacer contigo Como no me dejas Hacerte picas De este Y no Voy a lo que voy a hacer Que le voy a hacer Y que me siga Y voy a ir con un bicho Matocho pegando Aguanta Vale Y levearlo Hasta donde Se le ve Y ya está O sea Es que Es que es mortal Es mortal Para evolucionarlo Es que Mata de un golpe Es que Ese bicho No mata Ni Es que Es que Increíble A ver Para el Rotary Este ¿Sabes? El Rotary Este de mierda Me lo cargo Yo aquí Un Es Un 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 290 Es que Es que Es que No me gusta Es que No me gusta Levear Evolucionar Un bicho Sin que Este Temido A levear Pero Es que Hay veces Que Dices Joder Es que Llego Aquí Tres Hora Y Esto Sigue Aquí ¿Sabes? Y Es que Tú Coge Y Cuando Te pones A levear Un Bicho Lo que Hace Es que Te Vas a Zona Chunga Te pones A matar Bicho Leche Es que Este Bicho Es que No No Puedes Ponerlo A matar Bicho Toche Porque Es que Es que Es un Es un Bicho Pues Es que No Es que No te Puedes Que Lo Matas Lo Mata O Te Pasas 8000 Año Porque Que Le Quita Tanta Mierda Queda Muy Poquito Queda Muy Poquito Y A un Rotary Chaval 170 ¿Sabes? Pero Bueno Estos eran los dos Sinvergüenzas De antes Que me querían Matar ¿Sabes? Vamos Hombre ¿Estás bien Chiquenino? Chiva El Tila Está bastante Bien Esos dos Eran los Sinvergüenzas De antes ¿Sabes? Que me hacían Tollip Y Vamos a matar El Prime Este Vamos a ver Vamos a dar Una poti De vida Al Managal ¿Vale? A ver ¿Cuánto Con cuántos niveles Así ha subido Este? Si ha subido Algo ¿Te imaginas Que no ha subido Nada? Joder No ha subido Ni un punto No ha subido Ni un punto Tío Todo lo que ha matado Y no ha subido Ni un punto Es desgraciado Buah Buah ¿Sabes lo que te va a pasar Tila, no? Que te voy a evolucionar Tal cual A ver si eres capaz De subir Un puntito ¿Vale? Es que Me he cargado Ya unos cuantos Prime Me he cargado Ya unos cuantas Pichas Y en Rotary Y tal Y Tío Ni un punto Sube Ni un punto Ha subido Ni uno Ni uno Es que sube Muy lento Muy lento Señores Lo pasamos aquí Todo el vídeo Intentando O sea Menos mal Que después Hago cortes Fíjate Fíjate Que me he cargado Bichos Pues nada No le dan nivel Tío No 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 What? Alfa Tech Hala 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 Lo que hemos conseguido Alfa De Weaver No lo se Se me la habrá dado Un prime Un boss De estos que he matado Que me ha matado Una panza de bichería Es que Ay Es que lo que Tengo que matar Una panza de bichería Chicos Y no le ha subido Ni un nivel Es que es lo que Me ha matado Así que Mira Le van a dar Bicho Y Vamos a Bucinar tal cual Estaba Ya sé Que lo suyo Es que Este super leveado A manta Tal Pero He hecho Por levearlo Y no soy capaz Me puedo pasar aquí Tres días leveando Al bicho este Increíble Increíble Chicos Vamos a evolucionar A este bicho Vale chicos Si Madre A ver Vamos a sacarle Todo Porque tiene todo Dentro Este es Elemental Cross Potion Vale Y en este Yo no sé Como va No sé Si es que Tengo que darle A la X Vale Solo tengo que darle A la X Hostia La montura Que la va a perder La montura Que la pierde Ahí Y el curso Este Supongo que A ver Que pasa Si eres A ver El curso El curso Este va a ser Un bicho Más normal Vale No va a ser Aquí super tocho Ni nada Vale No lo comparemos Con un Prime O un Infernal De esto Ni nada Vale De hecho No nos va a salir A full A full La evolución Pero bueno Es que Que queda increíble A ver El bicho Está Está chulo El bicho En sí Está chulo Porque está chulo El bicho La verdad Cuanto guapo A ver Vamos a coger Ahí Cuanto chulo ¿Eh? Señores Está todo Super guapo Vamos a matar Estos bichos Quiero ver Cuanto A ver Como apareció Con las stars De base Tiene 374.560 Vale Ahí anda Vale Ahí anda Dos medium Le voy a dar Dos medium Dos medium Vale Para que suelga unos niveles Vale Unos niveles base Al menos A ver Cuanto pega Uy Uy Que me la va a liar El micro Rato Me la va a liar El micro Oh Es que son dos Me la van a liar 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 Me la liar Son unos asquerosos Los micro Rato Los odio De un modo Que A ver El bicho En si Yo lo quería evolucionar Porque está chulo Porque me mola Pero en si No es que sea Aquí Entonces Quitamos una caca Bueno Quitamos Un 448 A ver Vida Millón No Bueno Ahí está Subimos ¿Cuánto le subimos? Lo subimos 5 millones Chicos 5 millones Venga Vamos a 5 millones Se me va A ver No me lo matas Ahí estamos Vamos a dar velocidad Que tiene a mi Dos potis Sabemos lo que le ha subido Y después Que no le sube Nada Nada Al final Vale A ver Vamos a ver Esto Vamos a ver El terror Este que está aquí Vamos a probarlo 2000 Y este bicho Los cursos Estos Te meten Como una especie Como de ceguera O algo raro Es como que ves raro No ves nada Es como el efecto sorpresa O algo así Algo así Algo así Vale Pero Como no te paraliza Ni nada Simplemente como que Te nebula a la vista Un efecto muy raro Como este Este es un curse Le mete un efecto raro El efecto curse Ese Este efecto raro Que tenemos ahora mismo Es el que te mete Bueno Quita 2000 y pico No es un Gran bicho La verdad Es que los alfas Los Los primes Todo esto Están mucho mejor Que esto Esto es un bicho Más normalito Uy Esto es un primes Lo tengo que el primes Me quedo pegado Con el behemoth Este Ahí estamos Vale Uy Que no Que no me pegues Prime Atrás Atrás Yo creo Pégale a Ravager Este Yo le quería pegarle Al Prime Hemos visto Que el bicho Es un poco Truño Chicos Es un poco Truño Es un bicho Inicial Para moverte Por el mapa Más bien Que metáis Un contrafecto Y tal El Tilapoison No vale Para tamear En si Vale Para tamearte Bichos Normalitos De arte Vale No Vale En si Para tamearte Bichos Tochos De 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 la eterna Ni nada Ni Bicho Tocho Ni Bicho Normal Osea Mete un poquito Torpor La verdad Yo creo Que el eléctrico Mete más Pero bueno Hemos evolucionado Curse Que es un poco Trumio Aparte De meterte El efecto Ese Torro De visual No hace Tampoco Así Gran cosa Pero es un poco Truño Ha sido más bien Por decir Venga Vamos a A enseñarlo Osea Lo vamos a probar Y tal Porque realmente El bicho Está chulo Espero que les haya gustado Hemos estado Viendo El Tilapoison Hemos estado Transformando En lo que sería El curso Y bueno Hemos estado Padeciendo Alguna que otra Cosilla Con los nuevos Y tal Y nada Chicos Si os ha gustado Todo el like Suscríbanse Y nos vemos Adiós Hemos estado En lo que sea Un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.